Fuimos ese par de chiquillos Por completo querían verse Todos salimos a flote Sin importar lo que venía E ignoramos por completo Que tu familia no lo entendía Pero yo creí en ti Entregué mi corazón Jamás dudé de que fuera Mi más grande amor Eres tú La persona ideal que ilumina mi vida Gracias por tu cariño Y por todo lo demás Eres tú Con quien yo quiero estar Por el resto de mi vida Gracias por tu cariño Y por cada día más Y somos tu necesidad Chiquilla Juntos salimos a flote Sin importar lo que venía E ignoramos por completo Que tu familia no lo entendía Pero yo creí en ti Que entregué mi corazón Jamás dudé de que fueras Mi más grande amor Eres tú La persona ideal que ilumina mi vida Gracias por tu cariño Y por todo lo demás Y por todo lo demás Eres tú Con quien yo quiero estar Por el resto de mi vida Gracias por tu cariño Y por cada día más Y por cada día más SEMPS Fácil